Hay quienes afirman que el gasto mensual por costos de movilización supera lo estipulado, ya que hay unidades de transporte que elaboran de noche y cobran más de lo establecido por las líneas interurbanas. El pasaje no está controlado. Mensual gasto como 2.000 bolívares en pasaje. ¿Cuánto sucede la mensual? Ah, 4.000, porque trabajo por día, no trabajo así fijo. 100 bolívares diario, son casi 3.000 bolívares. ¿Cuánto percibe usted mensualmente? ¿Cuánto gana? Yo trabajo por negocio, por mi cuenta, pero no estoy trabajando ahorita. Para quienes viven en las zonas rurales, el gasto se multiplica de manera abismal. Yo estoy viajando de Anaco para acá porque estoy trabajando aquí en Lechería. Y gasto diario 400 bolos, 200 bolos. Quienes se trasladan en las unidades de transporte público aseguraron que a pesar de procurar tener siempre un fondo para el pasaje, no son exentos de quedarse sin los recursos para trasladarse. Esto por causa de los avatares de la economía nacional. Ellos hicieron un llamado a las autoridades de transporte de la entidad a que fiscalicen el cobro exagerado por parte de los transportistas. Desde Urbaneja, Félix Millán, Anzuategui Noticias.